Esas, dicen tendencia, ya de ser la ocurrencia de algún legislador o de algún grupo de profesionales de la Secretaría de Salud que hablan de reformar a la Ley General de Salud del país para poder eliminar los hospitales psiquiátricos en el sistema de salud nacional. Pues miren, si se hace eso no los vamos a apelar en Puebla, no los vamos a apelar. No vamos nosotros a ir en esa ruta porque nosotros estamos muy conscientes, muy convencidos que la salud es un derecho humano y no solamente la salud física, la salud mental. Y que este grupo de personas, hombres y mujeres que por alguna condición está afectada su salud mental deben ser protegidos. Son los que llegan acá muchos, otros vienen acompañados de familiares, pero muchos llegan por alguna condición y luego son abandonados hasta por la propia familia, pero yo diría no por la familia, por la sociedad. La sociedad está estructurada de manera defectuosa y luego funciona de manera inversa a como debe de funcionar desde el punto de vista legal, ético, moral y hasta religioso y espiritual. Que es deshacerse del seno de la sociedad, de los grupos de sociedad como es la familia, de las personas que no tienen...